Oficiales de la PDI entregaron hoy brazaletes de seguridad a los participantes de las Olimpiadas Especiales Cordillera en La Pintana. Este evento de casi 2.500 participantes reúne a niños con discapacidad de toda la región metropolitana. La campaña Seguridad Brazalete Cebra busca prevenir el extravío de niños en lugares de concurrencia masiva. Para ello, en los brazaletes que duran un mes y no pueden ser extraídos con facilidad, se registran los datos de contacto de la persona y su domicilio. De cara a las fiestas patrias, la PDI insta a los padres a identificar a los menores para ayudar a su localización en caso de pérdida. Dar un consejo a la población, sobre todo en estas fiestas patrias, donde están las que se aproximan, donde están las fondas, donde hay mucha cantidad de personas. Llamo a la población en general que pueda identificar a sus hijos con algún elemento que puedan portar. Ya si bien este brazalete no va a ser capaz de poder llegar a todos los chilenos, pero en ese contexto que se asegure la familia de que el niño porte una tarjeta de identificación, ojalá sea su gran identidad, o si bien una tarjeta donde salga el nombre del menor y el número de teléfono de los padres. En caso de extravío, poder ubicarlos de forma inmediata. Es mejor tener mecanismos de prevención antes que lamentar una tragedia.